Han sido años, con todas sus dificultades que también las ha habido, de progreso, de logro, de derechos, de unas situaciones que terminaban en una etapa tras la muerte del dictador y que habría un periodo ilusionante para la mayoría de los ciudadanos de nuestro país. Por eso hay que intentar reconocer a aquellas personas que la hicieron posible, que fueron tanto políticos de uno y de otro signo, que intentaron crear, haciendo un gran esfuerzo, un marco de consenso que intentara representar a todos los ciudadanos de nuestro país. No cabe duda que estuvo imbuida, también tuvo sus dificultades, por un espíritu de concordia y que aquello generó una ilusión colectiva. Yo recuerdo que tenía 12 años y vivía en un pueblecito pequeño, pero bueno, no se dejaba de hablar, de poner continuamente la radio, la televisión, para ver cómo se iba gestando todo aquel proceso. El Partido Socialista ahora ya no está proponiendo una pequeña reforma. Ahora está proponiendo una reforma bastante más amplia. Ahora está proponiendo una reforma que tiene como objetivo cinco. Uno, incorporar a la Constitución mecanismos que garanticen el estado de bienestar, fortaleciendo los derechos sociales. Y en la parte segunda de esta tertulia, si acabe, especificaré qué significa eso. Dos, fortalecer y ampliar los derechos y libertades. Tres, mejorar la calidad democrática de las instituciones. Cuatro, reformar la estructura territorial del estado con los principios y técnicas del federalismo. Cinco, adecuar y reforzar nuestra articulación con la Unión Europea y colocar a España en la vanguardia de una Europa social. En definitiva, los socialistas, para concluir, terminamos pensando y pensamos que la Constitución del 78, con sus virtudes y con sus defectos, ha sido la Constitución que nos ha servido de bandera a los españoles durante los últimos 40 años. Una bandera de libertad, como diría García Lorca. Una bandera de solidaridad, como diría Alberti. Una bandera para la concordia y la paz. Pero una Constitución que hoy día necesita remodelarse, sin miedo, con ilusión, con esperanza y sobre todo con voluntad de diálogo y acuerdo para un nuevo periodo de larga convivencia. Quizás debemos replantearnos si algunas competencias que hemos cedido a las comunidades autónomas deberían volver a estar centralizadas. ¿Para qué? Para la igualdad. En que nadie se olvide que en el Estatuto de Autonomía catalán y en el valenciano se iban, incluso ya de competencias, mucho más lejos de lo que decía la Constitución española. Pero es que incluso el Estatuto catalán se permitía decir en el sistema este de solidaridad interterritorial en qué debían aplicarse. Este sistema interterritorial en el que las comunidades autónomas hacen unas aportaciones que se invierten en otras comunidades autónomas que no son tan ricas, hasta en qué debían invertirlo. En servicios esenciales, en educación, en sanidad. Que se prohibiera que las comunidades que recibían ese dinero pudieran bajar los impuestos. Es decir, las comunidades autónomas están muy, muy descentralizadas. Muy. Pero la Constitución lo preveía. Y luego, la paradoja. Vamos hacia la descentralización y, sin embargo, a nivel europeo, a la centralización. Cada vez los Estados ceden más soberanía a la Unión Europea. Entonces, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué no se cree, a raíz de lo que decía Domingo, ¿por qué no cree la gente ya en el Estado? Porque el Estado es un instrumento, no debe ser un fin. Y esto es lo que se ha confundido durante tantos años porque la democracia no está bien utilizada. Queremos hablar nosotros y hablamos de proceso constituyente. ¿Hacia dónde? Pues creemos que tiene que haber un debate colectivo y democrático sobre tres temas. Por eso no nos vale una reforma cualquiera. Porque es un proceso porque hay tres temas graves. Que es el modelo de Estado. O sea, decidir abiertamente y por separado al resto de cosas el ordenamiento de cómo debería elegirse la jefatura del Estado. Y aquí tenemos dos opciones. La vía democrática a través de elecciones periódicas y libres o la vía monárquica que no es democrática que es asumir que una familia tiene derechos de realeza sobre todos los demás que ellos son la monarquía y nosotros somos los súbditos. Estas son las dos formas que tenemos de modelo de Estado encima de la mesa. Luego también tenemos un problema territorial de modelo territorial y creemos que tenemos que abrir el melón de una vez para buscar el encaje de todos los pueblos de España dentro del Estado español. Que a nosotros nos parece la vía adecuada que España se mantenga unida en la configuración que tiene pero eso sí buscando un encaje donde todos y todas estemos a gusto.